Vamos a seguir Vamos a Reavestecer Southknot Si no me encuentro Con ninguna otra puta bomba o cosas así Por en medio, ¿sabes? Vale, está cerca Pero no sé por dónde ir En principio puedo rodear esto Es un lago, pero sí Como le gusta la musiquita A Hideo No veo la entrada Creo que es ahí No estoy seguro Morphe creo que escribe Con la nariz Acostado, acostado, sí Ahora hay con ganas, ¿eh? De verdad Un par de cajitas A ver si tendrán para comer Están esperando mucho tiempo Hay mucha gente sufriendo Empezaré con los que más lo necesitan Viendo esta cantidad Todos recibirán una muerte Te lo agradecemos ¿Vas a hacer las misiones tochas? De verdad Las de mil kilos hacia arriba Pero son principales O son secundarias Hoy no Pero sí Igual mañana haré secundarias No sé Aquí en South North Pues mañana si juego Recuérdamelo No sé si jugaré a este O al Star Wars O a los dos Depende De mi garganta Y de si hago algo Voy a estar una horita más Ahora, ¿eh? Más o menos Mañana por la mañana Voy a apuntarme al paro Jeje Voy a ser un parado más Oficialmente Precioso, ¿eh? Que ganes Una pistola Fusil de... Me han dado armas De verdad Luego, ¿cuándo? Cuando me haya apuntado Pues buscar trabajo Y buscar estudios Pero dentro de las otras semanas Necesito descansar un poco Las últimas semanas de trabajo Fueron intensas Bueno, todo el año en general Pero sí ¿Qué hago con todo esto? ¿Me lo equipo? ¿Por qué tanta arma, tío? ¡Onda! ¿Cuánto tiempo? Estás a mitad de camino Estás a mitad de camino Voy por el capítulo 3 Y son como 20 Es decir, mitad de camino Los huevos ¡Ojo! Por el 11 ¿Ves? Tú sí que estás a mitad Sam, la conexión de Amel Acaba de fallar Enrutamos sus llamadas Con el sistema antiguo Habrá algún problema En la línea Lo investigaré Esperemos que no sea Nada grave Sam, estoy detectando Un pico viral Cerca de tu posición Las cifras se salen De la escala Eso explicaría La brusca interrupción Del servicio Lo que esté causando Lo podría ser Una amenaza Para las ciudades Ve a investigarlo Será Higgs Supongo No sé si necesito algo Madre mía Dejó el camión aquí Voy a guardarlo Espérate No, no pasará nada Para nada ¿Qué va? ¿Qué va? No se ve venir Apenas Apenas va a explotar algo Ahora mismo O yo que sé Un viento más o menos así Hacía en Islandia Más o menos Vamos a quedar bebé Vamos a quedar bebé Qué bien Es un no parar ¿Eh? Ahora Adiós Es que lo sabía Digo Que estoy en la Primera Guerra Mundial ¿Qué va a la Primera Guerra Mundial? Yo tampoco No te preocupes La resaca del viernes Nosotros en el Battlefield 1 Combat Veteran Ojo, cuidado Qué locura es esta Por favor Vosotros Nos quedé argón Es verdad Hay que jugar Al Battlefield 1 Voy a por B Tu aporte Ja 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 ¿Qué cojones, tío? Hostia, que las balas me dan, tú. Necesito una jeringa, una caseta médica. Ah, lo del tanque era verdad. Su puta madre, tío. Hostia, que las balas me dan, tú. Eso es un momento, Battlefield. A ver, puto bebé, no llores, tío. Me cago en la puta, tío. ¿Tú que tengo bolsas de sangre? ¿Por qué cojones no se me meten donde toca? Ah, que las tengo que equipar. Claro, tenía razón. Ahora. Son siete. Son siete. Son siete. Son siete. El camper que estaba en la bandera. Y mientras campea, pues se fuma un cigarro. No, no, por eso hay que darle un cheque en blanco a Kojima. Ojo que la arma es moderna. ¿Quién es ese gilipollas? Estoy. No entiendo nada, de verdad. No entiendo nada. ¿Es él? ¿Es un enemigo? No, no, yo tampoco entiendo nada Pero está siendo un poco la hostia Voy primero porque soy muy buen jugador de Battlefield Son muchos años jugando a Battlefield ¿Sabes? Esto de que esta fase sea en la Primera Guerra Mundial Igual tiene su explicación más adelante Pero igual es un pequeño guiño de Kojima A cuando él estaba buscando un motor del juego para el juego Que fue a visitar varios estudios y tal Uno de ellos, uno de los estudios que visitó fue DICE Y cuando fue estaban haciendo Battlefield 1 O hacía poco que había salido Una de las dos, no me acuerdo Y claro, Battlefield 1 ambientado en la Primera Guerra Mundial Pues igual esto es como un guiño No sé, igual luego tiene su explicación Que estemos aquí Aunque podría haber puesto la segunda perfectamente ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Puto campero, como se esconde ¡Una mirada! ¡Una mirada! Sí, por favor. Unas cuantas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo veo! ¡Ay, mierda, tú! ¿Qué pasa? Vale, ahora. Putas trincheras, tío. ¡Vamos! Pues tú tienes más autoapuntado que el Apex, tú. Comando, quiero decir. ¿A qué? ¡Al Apex! Ah, el Battlefield 1. Yo lo tengo... con el Origin. No suelo descargar, vaya. Vale. Sí, si no pasa nada, esta viernes puedo jugar. A ambos, sin problema. Si no es el viernes, es el sábado, pero... en principio... Lo digo porque no sé si haré algo con Laura o no. Que no creo porque... Bueno, lo digo de hacer algo es ir a cenar o algo así. Y con lo que gastamos en el viaje... No estoy para ir a cenar. Sobre todo ahora que no trabajo. No hay balas. No, no hay balas que. No, no hay balas. No hay balas a knocking, vamos abajo. Voy a palmar Vamos a configurarlo, no pasa nada Son 5 minutos El juego Que tendría que configurar el Battlefield 1 Encuentra al hombre misterioso Vamos a ver Que le muerda la puta oreja, tío Total, ¿eh? Total, ¿verdad? Hostia puta, tú Yo le hubiera mordido la oreja, tío, o el cuello o algo así Un buen arranque de... Es que, ¿sabes qué pasa con la cabeza? Tú también te haces daño, tío El mordisco... Es cierto que igual te quedas Si das tú, sí O sea, no te haces tanto, pero te duele Lo sé Si muerdes la oreja, si la arrancas Lo único que te puede pasar es que, bueno Te quedes con una oreja en la cabeza En la boca, quiero decir Hombre, ya Pero quiero decir que un golpe en la cabeza es poca broma O sea, un golpe con la cabeza, quiero decir Hace pupa Va, qué bien Sin querer Estupendo ¿Dónde estoy? ¿Cómo dices? ¿Qué me ha pasado? La tormenta amainó en cuanto saliste del centro de distribución La densidad viral también bajó Me vi Atrapado en la tormenta Y acabé en una batalla ¿Sueñas despierto, Sam? Si te perdimos, solo un segundo No, duró mucho más tiempo Había un soldado Intentó quitarme el bebé Si tú lo dices Bebé, puede responder por mí Sam Pero si hablamos hace menos de un minuto No puede ser Estuve allí Horas, me pareció Deberías descansar un rato No importa Voy a verte Siento no salirte al encuentro Ya, lo sé Es tu bebé Ten cuidado, Sam Tengo ganas de verte Hace mucho que no recibo visitas Hostias tú Espero que no haya más tormentas de estas Joder Ahora iré Sam, ve al laboratorio de Mama Mama era del equipo que creó Cupido Sin embargo, siempre tuvo dudas sobre la viabilidad a largo plazo ¿Cree que los Cupidos tienen fallos? Eso explicaría el fenómeno extraño que experimentaste y el pico de densidad viral Deberías hacerle una visita A ver qué dice Ay, mierda Espérate He cogido Adiós Me estoy estresando un poco A ver La bolsa de sangre, sí La escalera, también Otra escalera, también Fusil de asalto Granada Esqueleto reforzado nivel 3 Sí Copeta, no Fusil de asalto Recupé Creo que lo demás lo puedo dejar Un par de misiones Ah, bueno Sin prisa Voy a dejar esto Bueno, no La granada de Mática la llevo Ahí el aerosol Y las botas Joder Pero Antes no había tanta cosa, tío Vale, ahora sí Ok Yo me voy a ir a A ver a Mama Está muy lejos Espero que no Ah, sí Está aquí al lado Que tenías un buen día Muy bien Ya me la No está aquí dentro, ¿no? No, no tiene pinta A ver un segundo Aquí, aquí No, no, no No, no, no No, 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 no Tranquilo, Sam No muerde ¿Lograste llegar? No 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 Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre ¿Qué? 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 Ya está, ha caído Aunque no se la beba, mi cuerpo sigue produciéndola Aunque alivia hacer los movimientos ¿Pero qué es? Es mi hija Yo... Soy su madre Tranquilo, está conectada conmigo No es como los otros entes varados Puedes verla, ¿no? Estás conectado Ahora sabes por qué no me voy Sobre la supercélula ¿Crees que los adultos podríamos hablar un momento? Gracias Fíjate Esta era la densidad quiral cuando apareció Pero justo después bajó a niveles normales La tormenta desapareció en menos de un segundo Es imposible Vale, extraigamos los datos de tu brazalete para verlo Bueno, es una locura Pero al menos estás cuerdo Las marcas de tiempo confirman tu historia Pero lo que yo creo es que estabas Atrapado entre dos espacios temporales distintos ¿Qué cojones, tío? La sede está ejecutando un análisis Solo pueden trabajar con el espectro de frecuencia Pero... Con algo de esfuerzo Podrían descubrir a dónde te enviar Otro pico quiral Por las noches llora más La densidad quiral aumenta en las regiones conectadas a la red Pero las cifras son mucho más altas de lo previsto Eso es malo, ¿no? Sí Más conexiones, más quiralio Desde el principio, Bridges reconoció que podía ser un problema Así que instalé limitadores en los cupidos para mantener los niveles Aunque parece que el tuyo está defectuoso La supercélula y el fenómeno temporal que viviste Podrían estar relacionados con esto Dices que si sigo ampliando la red Podríamos sufrir más fenómenos temporales Tal vez O peor Provocar otro Death Stranding Joder Pero tienes la solución Pues claro que la tengo Está justo aquí Tenemos que integrar un limitador en este nuevo cupido que he preparado Cuando dijiste que venías, te hice uno Genial, crisis evitada No, no es así Hay que sobreescribir el software para que funcione con el hardware Vamos a ello Ya, ahm... No podemos He diseñado el hardware, pero el software lo escribí a otra persona ¿Dónde encontraré a ese tipo? Tipa Se llama Logna Era miembro de Bridges 1 Tendrás que ir a Mountain Knot City Vale, tengo que llevar un cupido allí Ah, vale Genial ¡Uf! Otra vez No sé qué le pasa últimamente Está asustada, fíjate El otro lado la estará reclamando O puede que quiera volver No podemos seguir así Lo tengo claro ¿Quieres decirme qué pasó? Salí de cuentas Estaba en el hospital y me iban a hacer un cesárea Y atacaron los terroristas Why don't you cry no? Variables Bele Toda Civil Sport ¿El agua no le afecta? ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude, por favor! No sé cuántos días pasaron. Me quedé sin agua y empezó a hacer frío. Día luz en los escombros. Pero en lugar de traer una vida al mundo, traje muerte. Cuando se detuvo el declive, mi bebé empezó a llorar. Lloraba, y lloraba, y lloraba. Su vida era el precio para que ellos sobrevivieran. Ella me salvó. ¡Oye, un viento! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a sacarlas de ahí! ¡Vamos a sacarlas de ahí, chicos! ¡Acabar! ¡Acabar, venga! ¡Un poco más! ¡Apuestar! ¡Apuestar! ¡Por aquí! ¡Estoy aquí! Juntas desde entonces. Pero es un EV. Los lazos que la vinculan aquí también lo hacen conmigo. Se podría decir que nunca me dieron el altar. ¿Te parece bien estar así? O sea, ¿sabes que ha muerto? ¿Quieres vivir a la sombra de la muerte? Vamos. ¿Y me lo dices tú? Tú también elegiste a los muertos. Porque si no, estarías aquí. Acabo de acordarme. Dedman dice que la sangre de los repatriados es rara. ¿Puedo comprobarlo? Sí, claro. Vacíame. Ya me has desangrado mientras dormía. Está un poco frío, ¿no? Un momento. Vale. Ya está. Haré una prueba. Mamá, ¿estás? Lo siento, Sam. ¿Te importaría dejarnos a solas un momento? Sí. Me tengo que poner en marcha. Sam. Oye, olvida lo que he dicho sobre los picos quirales. Hay que reconectar el mundo. A lo mejor empeoramos las cosas. O puede que no. Pero es el único plan que tenemos. Suerte, Sam. Puder. Sam, la terminal de envíos de fuera sigue funcionando. Adelante, conéctala. Te daré más instrucciones desde ahí. Sam, tu siguiente objetivo es incluir Mountain Knot City en la red. Esta ruta te llevará hasta una parada y a un centro de distribución al norte de la ciudad. Luego, la cosa se complica. Vas a tener que desviarte para rodear las montañas. ¿Quieres que use este cupido de camino? Aún no se ha reescrito el software. Tranquilo. Si enlazas Mountain Knot City cuando tu cupido esté arreglado, la actualización se filtrará por la red y estabilizará la conexión. Un motivo más para ir cuanto antes. De momento, apáñate con el cupido que tienes. ¿Se sabe algo de Amelie? Nada. Tendremos que rezar por que esté bien y seguir adelante. Es lo que querría ella. En cualquier caso, mira en el centro de distribución sur de Lake Knot City antes de irte. Y buena suerte. Por cierto, Sam. He añadido los planos de una tirolina a tu CQP. Pensé que te resultarían útiles. Solo tienes que fijar un mínimo de dos anclajes. ¿Por qué molestarse en badear un río o subir una colina con la carga a cuestas si puedes... Chao, Zap. Que vaya bien. Buenas noches. Si quieres practicar, puedes usar los anclajes que hay fuera de mi laboratorio. Diviértete un poco. Lo bueno es que Frigile está disponible y dispuesta a ayudarte. Si quieres que te envíe Frigile, tendrás que ir a una sala privada. Creo que South Node City es lo más cercano. Será más rápido que andar, seguro. Pero no puedes llevar carga. Así que tú mismo. Tú decides, pero recuerda que existe esta opción. He dicho que por aquí había tirolinas o no sé qué. Esto de aquí. Creo que ya lo veo. A ver. Hostia puta. Joder. Me molan las tirolinas, tío. Por aquí creo que no hay ningún refugio. Bonitas vistas. Bueno, pues vamos a South Node. Para descansar en la sala privada y tal. Y ya lo dejamos por aquí. ¡SALVO a las tiras! Bueno. Dp. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Crea unos anclajes y únelos al cable para ir del punto A al B en tiempo récord. Pruébalo. 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 Y ya está. TX número 0. 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 TX número 0.